El nuevo fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, sigue anunciando cambios en su equipo, sin embargo, sorprende el de algunos de los jefes de las más importantes unidades de la fiscalía, entre ellos, Claudia Carrasquilla, directora especializada contra organizaciones criminales, y Adriana Villegas, directora de fiscalías de Medellín. El nuevo fiscal removió de su cargo a figuras como Claudia Carrasquilla, la fiscal de hierro, una medellinense que se desempeñaba como delegada para la seguridad ciudadana. El nuevo fiscal explicó sus motivos. Aquí yo trabajo con quien quiero y yo trabajo con quien puedo hacer equipo. En este momento la doctora Carmen Torres ya está al frente de la delegada de seguridad ciudadana y me siento complacido con esto. La gestión de Carrasquilla permitió que mil quinientos delincuentes fueran a la cárcel y que se esclarecieran casos como la corrupción en la Contraloría de Antioquia. Siempre generaron amenazas hacia mí y estando por fuera de la entidad considero que podrían utilizar esta situación para poder tomar venganza. Igualmente afirmó que espera definir su situación de seguridad. Tengo derecho a tres meses más de protección por parte del programa de protección a víctimas y testigos, el cual es prorrogable por tres meses más, esperando por la Unidad Nacional de Protección para mi seguridad. El fiscal además designó a Marta Mancera, quien lleva cerca de 20 años en la entidad, como la nueva vicefiscal encargada. Gracias por ver el video. ¡Gracias!